qué tal amigos hoy les traigo un pad de icono de windows 10 para aquellas personas que les gusta cómo se ve visualmente windows 10 pero no quieren cambiarse por equis razón al sistema además de eso le traigo un tema para que sea más completo la personalización del sistema operativo para que sea mejor y empecemos con el tema en este caso de los que busqué me gustó este que se llama premiere y vamos cómo se instala lo primero descomprimen la carpeta el archivo van a tener esto dependiendo si tienen de 64 bits ejecutan este si tienen de 32 bits ejecutan este como tengo 64 bits le van a dar ejecutar como administrador la gente que ya sabe cómo poner un tema en windows 7 no va a tener problemas bueno una vez ejecutado el universal team parcher la marca así vamos a parchar las tres que dice aquí la primera aquí esperamos que dice completado exitosamente exitosamente las tres que ven ahí una vez aquí tendrán que reiniciar su computadora y enseguida volvemos una vez iniciado sesión vamos a instalar el tema en premiere tanto la carpeta que descubrieron vamos a copiar estas tres de aquí para copiar disco local windows windows resourcer no está resourcer temas y le vamos a dar pegar ya lo tengo voy a reemplazar nos hemos hecho eso le vamos a dar doble clic al tema para que se aplique como verán se ha aplicado perfectamente lo único que le faltaría a ustedes yo lo tengo el proceso bastante tedioso por eso lo hice con calma y ustedes lo pueden hacer con calma lo único que faltaría era para estos iconos de aquí de regresar a la vamos a intentar ir de búsqueda y vamos a ir otra vez a la carpeta principal en la carpeta extra van a tener esto que se llama explore frames aquí van a tener cuidado porque si no al iniciar le van a tener las pantallas en negro y van a tener que hacer otro proceso si tienen de 32 bits van a usar este si tienen de 32 bits van a usar este y si tienen de 64 van a usar este cuidado con esto mas claro no cante un gallo ahora si le vamos a dar no primero vamos a ir a windows yo ahora tengo esos permisos pero ustedes van a tener que hacer este proceso y si tienen de 64 bits le va a aparecer system wow 64 y system 32 si tienen 32 bits nada mas system 32 le van a dar propiedades seguridad se van a ir a opciones avanzadas propietario van a cambiar el editar van a cambiar el propietario para ustedes que seria el nombre de usuario de ustedes le van a dar aceptar, aceptar una vez hecho eso le van a dar editar y aquí le van a poner control total en todos control total control total control total control total control total y control total aplicar, le vamos a dar que si le vamos a dar aceptar le vamos a dar que si bueno eso esta dando control a todos los archivos ven que ya acepto rápido y asi suficientemente con la otra carpeta una vez hecho eso vamos a la carpeta que dice aqui aceptar vamos a la carpeta que esta aqui extra como dije a 64 bits le van a dar copiar no es copiado le van a dar pegar pero le va a salir el exceso denegado si no tienen esto osea no pueden tener el exploring frame en .dll porque no les va a copiar tienen que hacer un archivo de respaldo le van a poner aqui yo no lo puedo hacer porque ya lo tengo le van a dar y le van a poner que si .backout o .bat que aparezca asi en blanco una vez hecho eso le van a dar pegar y le deberia pegar tranquilamente recuerden en ambas carpetas si este en 32 y si este en wow si tiene 64 bits si tiene 32 bits una vez hecho eso van a cerrar sesion y al iniciar le deberia ver los cambios que otra cosa ah este tema trae otro programita que le permite le va a dar ejecutar como administrador cambiar este su imagen de inicio osea esta imagen azul con esta ramita y la pueden cambiar en este caso el programa trae una imagen que luce bastante bien eso la voy a aplicar y ya tienen al iniciar ya le va a salir esta imagen en vez de esa azul bueno este cerramos sesion bien una vez otra vez iniciada la sesion deberian tener estos iconos ya en la parte superior hecho eso que es lo que lleva un poquito mas de trabajo es la instalacion del tema nos vamos al pack de iconos de windows 10 que en este caso es mas simple la hice con un programa que se llama icon pack maker y le facilita el trabajo ustedes nada mas darle siguiente siguiente y la instalacion bueno van a tener algo como esto le van a dar doble clic le van a dar si en este caso en este caso ahora lo esta analizando esperemos un ratico bien aquí le damos siguiente para que aparece información la vamos a aceptar esta cosa le vamos a dar en este boton eso no van a creer que estoy metiendo publicidad ese es el programa creador que trae esto no supe como quitarlo simplemente lo trae predeterminado le vamos a dar aquí para obviar a veces le sale otro y le vuelven a dar aquí hasta que le salga esto que dice restore pong que esto tienen que tener en cuenta que este seleccionado eso es para una vez desinstalado le vuelva a tener el sistema como lo tenían antes de instalar en los iconos y en patch icono en instalar esperen un ratico y ya tenemos nuestro icono ya como ven la papelera ya cambio como es windows 10 el este se lo ya lo cambio que es el que puse yo que mas me gusto de los que busque el boton de inicio vamos aquí en el explorador ya tiene otro bien eso ha sido todo espero les guste eh suscribanse compartan el video comenten si a veces si ven que no le respondes porque no me sale el botón de responder así que pueden comentar en facebook también y nos vemos hasta la próxima chao